Ya, ya pueden empezar Y vamos rápidamente Loser Semi Final 3 de 5 Ganador se enfrentará Pineda en la Loser Final Perdedor se queda con un cuarto lugar Quinto lugar, quinto lugar, tercer lugar No, por eso es Loser Semi No, entonces es cuarto Si Perdedor, cuarto lugar Ganador se enfrentará en Loser Final contra Pineda Chosen, mal Buen inicio de parte de Pollo buscando el Crosslash Muy arriba Clásica agresión de parte de Chosen Que estamos viendo sobre Pollo, Fer, Fer No va a buscar el tercero fue al escenario Pero va a buscar el Disjoint ahí Para que haga tu frame Smash Art, cuidadito Pollo que te vas Chosen, tú también te vas Slash, buen Nerf Fer va a buscar otro Fer, Chosen no, no lo consigue Y ahora Pollo, amo y señor del escenario Es Speed Up que quedó lejos de Chosen Nada más para avisarnos que ahí estaba Buscando el Backer, Pollo no consigue nada en este momento Shield Yo creo que Pollo va a intentar alejarse de Chosen Cosa que me parece bueno Este Limit ya está casi cargado Un hit más Y ahí está Va a buscar el Nerf, el Vision Pura basura, pura Junk Reinicien el juego, por favor Eso no se vale Todavía sigue en la primera Stockway Que hueva Backer de Chosen parece que iba a conectar Pero el Fer de Pollo salió antes Buscando el Down Tilt de ese 2Frame 148% para Chosen Creo que ya extendió esta vida Lo más posible Y dice Chosen No es cierto Shield Art me la va a extender todavía más Pero ambos jugadores jugando de una manera muy segura Esperando al enemigo Aguas con este Smash Art Backslash Y este Backer Buen castigo de parte de Pollo Y se lleva esta primera Stockway Y Smash Art Up Tilt Y Bye Güey, ¿y cuánto se muere en Smash Art con el Finishing Touch? ¿No? O sea, ¿tú crees que sea más fuerte el Lopi? Quiero encontrar algo que se muere en cero, güey El K-O Punch ¿Gano dos Turfes que lo mate? Cerca de la orilla Cerca de la orilla, yo creo ¿Qué? No, cállate, güey El 7 es de 0% El del Warlock Punch también, ¿no? Pero es aún así, güey Yo creo que sin voltear, Marta, güey ¿Puede cambiar a Shield Art en el Limit Crosslash? Eso estaría chido, güey Eso sería un buen save Hasta lo dijo enojado, güey Fer, 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 Fer Chosen cuantos más Y Pollo dice Ya estoy harto Power Smash Shield buscando el Spike No lo consigue Ya no hay Shield Art Logra regresar con ese Air Slash Seguro a la ledge Grab Back Throw de Chosen Buster Que va a conseguir 29, 40% ¿Qué más va a conseguir? Güey, ese va a quedar hace 19 en Buster, güey Oh, y soltó el escudo un poquito antes Pero incluso ¿Le hizo Shield Pop? No, en el Sergin Y ya dio este Pero JB Toostop de parte de Chosen Dándome el Thumbs Up Gran juego número uno de parte de Chosen No, la cagué, güey, perdón Soy Loba y Fogpaira Como siempre Y este es Z Fogpaira soy yo Loba también soy yo Por si alguien tenía la duda Por si alguien tenía la duda De que yo soy Loba y Fogpaira No Z es demasiado decente Como para hacer esas cosas Gracias, Sandros Por decirme que fue Shield Pop Este... Sí Ah, me estoy yo Pero... Pues bueno Aquí tenemos a nuestro equipo de analistas Hola, chas Sí, soy Noob Perdí contra Ruga No soy Noob, coma Perdí contra Ruga Esta... Arsene No, ya sé, güey Güey, me morí en 60 De un Forward Smash Carsten me mató en 60 De un Forward Smash Ya sé, güey Pues qué, güey Qué más voy a sacar Depende de sacar a Metal, la verdad No está tan mal El matchup Pero bueno Ignorando eso Pollo ya regresó Al clásico Sonic Chosen No sé cuánto Sonic Se ha jugado Le cagaba a jugar contra Sonic En Smash 4 Y seguro le va a cagar en Ultimate Buen parry a Loper Pero... Dice Pollo Me voy de aquí No hay nada que yo pueda hacer Esperando Buen Home Attack Otro Home Attack Y... Tres seguidos Cuántos más vamos a ver Va a haber un cuarto Sí, es Home Sí No soy tan estúpido Lo que... Lo que sí es que... Claro ¿Por qué dudarías, güey? O sea, más bien Debería de estar ya bien Seguro que sí soy estúpido Pero no tanto, güey Por eso no tanto Sí soy, pero no tanto, güey No sé, güey Yo no perdí contra Germen Uhhh Scro... Scro... No sé Backstage Pollo Con una pequeña ventaja Pero se desaparece De esta ventaja Después de un Fer En Smash Art Pollo, Pollo, Pollo Pollo ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a matar? Fer de Pollo Fuera del escenario Tenemos a Chosen Aguas Con el resorte Airflash Forward ¿Qué cosa? Yo creo que es más rápido El de Shulk Según yo, el de Pig se tarda un poquito en cargar O sea, se ve que se va a preparar Y ya luego lo hace Es que el de Shulk empieza más arriba 200% Chosen ¿A cuánto piensas llegar? Ese efecto Todavía no va a ser suficiente Pollo ¿Qué vas a hacer? Un resorte Ya se lo va a llevar No, no se lo va a llevar Forward Teal Mala opción Ya, güey Agárralo Y un Up Throw Y ya se muere Según yo no De un Up Throw O de un Dash Attack También Se fue Pero fue mal De hecho No, pero yo creo que abajo Y a la izquierda Sí sobrevive Bueno, quién sabe Estaba en 200 Sí Spin Dash Humming Attack 23% ¿Cuál es la diferencia Entre el Side B Y el Down B De Sonic Los dos se llaman Spin Spin Dash Pues en mi opinión Si a los dos se llaman Spin Dash No, güey No voy a andar Nada más Cuando lo cargo No es así No, güey Ese no fue Spin Dash Ese fue Spin Puta madre También me interesa También me interesa Cómo se llaman Los ataques En general Pero si no Los puedo Pollo Pollo Deish 6WX ¿No? Algo así Supergirl Kills No, sí bien ¿Cómo se llama el Sonic de Japón? ¿El que era bien Pero creo que ya no, güey Ya no lo he visto Un carreador Pero bueno comiendo. ¿Dónde? No, güey. Necesito algo más físico. No es que no te quiera, güey. Sí te quiero. Pero ahorita tengo hambre, güey. A ver qué. Hola. Sí, pinche chasola, güey. Ir a Lobacaster me recuerda a Rugarzuda y la agüita salada. Güey. ¿Qué te digo, güey? Gracias a este momento, Master Oscar es alguien en esta comunidad. La neta, güey. Yo siento que Master es quien es por las pendejas que yo le decía ese día, güey. Ese día fue el primer torneo de Mane, güey. Ese fue el primer torneo de Mane en LCA. Y según yo, Master era... No hablaba con nadie, güey. Hasta que yo le dije, güey, Master, hazme casa. ¿Cómo que dilo por aquí, culera? ¿De qué hablas, güey? No, güey, no lo voy a decir porque Rugarzuda siempre, güey. Lo tengo que ver en stream. Pokémon Stadium otra vez. Pollo con ese Sonic. Vámonos, juego número 3. 0% cada quien. 9.44. Hora 9, hora 20. Buster Art lo vamos a cambiar por Jump y Pollo. Uy, uy, uy. Aguas con ese Fer. Podía haber sellado ese primer Stock Pollo. Pero ahora Chosen es el que quiere buscarlo fuera del escenario. Forward Smash. Cuestionable de parte de Chosen. Pero no hay castigo. Bueno, up the out of shield. Buster Art quiere más porcentaje. Pero Pollo manteniendo una buena distancia. Buena distancia. Evitando esa espada ahí. Entrando cuando se le antoje. Buen grab. Hacer back throw. Claro que sí. Buscando el Edge Guard. ¿Qué va a encontrar ese Down? Backer no. Uy, uy, uy. ¿Quién? ¿Quién? No. Oye, Shulk en Smash Art toma más knockback. Pero en Buster toma más porcentaje o no? Ah, ok. No. Es Smash. Está bien, güey. Está bien. No, mal la recuperación de Bart. Buster, güey. Bueno, manteniéndose fuera y recibiendo un buen Fer en el hocico. Pero bueno, todavía una gran ventaja que es la que tiene Chosen buscando. Lo consigo, un dash attack, pero ese spin dash Pollo está haciendo un buen trabajo. Backthrow fuera del escenario. Va a buscar el back air. No lo consigo. Oh, pero el resorte. Buen tech de parte de Chosen graba forward throw. Yo creí que iba a conseguir buscar otro backthrow más bien. Uy, buen Fer todavía. No se lo lleva a 158%. Sonic teniendo un pequeño problema matando, pero ese forward deal se va a llevar esas segundas toques de Chosen. Y gran ventaja que tiene Pollo casi las toques completas. Chosen no queriendo entrar aún con invisibilidad a ese spin dash. Buscando los nests, buscando los nests, pero Chosen no los consigue. Pollo es el consigue un poquito. No, al shieldar tu campeón. Ah, pues sí. Sí, pues, Jellip. Güey, llevo como la mitad así que, güey, llevaba como tres. Solo llevaba dos. Este es el quinto. ¿Cuánto tiempo se queda Pollo aquí? Sí, le pregunto. Güey, por algo te pregunté a ti, pendejo. Güey, otra vez pasó esta mierda. Sí, lo agarró así de la cola ni madres, güey. Vámonos. Vamos a ver quién más está aquí. Sigue Chas viendo Chas. Te amo. Te extraño. Yo también, güey. Ya quiero jugar bien. Ay, sí. Quiero más Baro. Ay, sí. Sí, ti. Sí te está jugando bien, según yo. Sí, con los cines. Sí. Ha estado mejorando con los cines. Ah, no sé. Sí, pero... Chosen regresando a este juego ya casi se lo puede llevar por Huartil de parte de Pollo mandándolo fuera del escenario. Pollo, ¿qué haces? Por favor, no te mueras así. No. Pollo, ¿por qué? Qué triste, güey. Quiero más cambiar el futuro. No. 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 No.